Hola si, que tal, acá, 2020, gran vez más, hoy fue mi amigo Martín Morales, vamos a hacerlo, una del Rey sin Corona A veces pienso que esa gente tan cool, no tiene chispa para conquistar, si sus monedas no pueden comprar, ellos se olvidan de lo artesanal, se olvidan de lo artesanal, ellos se van a olvidar Lo artesanal ¿Sí? Hoy vino el chico del chalet marrón, tenía unos pesos, quería comprar, algunas drogas para el sábado, y los arpaban una vez más, se olvidaban de lo artesanal Que ellos se van a olvidar, de lo artesanal Pero su galera, se moja cuando llueve, y su mujer, está de fiesta en un hotel ¿Qué? 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 Alguien Fui a visitarlo a la tumba ayer, llevé un paquete que lo iba a alegrar Cuando salió ganó y le fue muy bien, y se olvidó de todo lo demás, se olvidaba también de lo artesanal, se van a olvidar de lo artesanal. Pero su cadera se moja cuando llueve, y a su mujer le hacen fiesta en un hotel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.